Y ahora quiero que se fijen en esta denuncia de impacto. Hay gran indignación en las redes sociales por este video que acumula más de 19 millones de reproducciones. En un parque en España, varios niños juegan en un tobogán cuando se les acerca otro menor de la raza negra y le prohíben que lo utilice. Una de ellas hasta incluso le golpea en la cabeza para que se vaya. Y todo en presencia de la madre del pequeño que se lo lleva a jugar solo. Pero los otros van hasta allá, lo buscan y vuelven a agredirlo. Lo que hace que la madre lamentablemente tenga que abandonar el lugar llevando de la mano a su hijo. Bien, estas imágenes rompen el corazón a cualquiera. Lo más indignante no solamente son, por supuesto, el comportamiento de los niños, sino también, atención, el comportamiento de los padres. Incluso en este video que dura aproximadamente 9 minutos, vemos como la madre del menor agredido incluso busca un poquito de ayuda en las demás madres que no hacen absolutamente nada. Nada, no le recriminan absolutamente el comportamiento tan horrible que tienen esos niños. Es muy difícil para esa madre tener que presenciar eso. Especialmente cuando en la segunda escena se ve cuando ella lleva a su hijo a otro lugar del parque, un lugar donde está jugando solo. Solo. Aún así los niños se acercan también, la verdad que es muy, muy lamentable, ¿no? Esa realidad y ese racismo, ¿no? Que a pesar de que son niños de una temprana edad, lo están viviendo. Qué lamentable situación y como bien dice Pamela, qué impotencia para esta madre de familia. Ella hizo bien no meterse con los niños porque también estaban las madres de familia ahí presentes. Sin embargo, qué lástima, porque los niños son el reflejo de los papás. Así es, Concel. Lo que ven en casa.